Si hoy no hubiera habido VAR, se le hubieran ido dos penaltis. Sí, porque no los había sancionado. Yo coincido contigo, para mí los dos son penaltis, no sé ustedes. Mira, te voy a leer lo que puso hoy en redes sociales, lo que dice es un Twitter de la cuenta de Fidel Curi, dice, ninguno de los dos penales están bien marcados, pues no eran faltas, eran inercias de jugada totalmente futboleras, ni con el VAR, señores. ¿Eso qué quiere decir? Ni con el VAR, señores. Siempre nos afectan, nos engañan a la afición, hagan bien las cosas. ¿De qué se trata, señores? A ver, este tipo de cuestiones, o sea, entiendo que tengas tu opinión como directivo, pero también puedes estar equivocado, ¿no? O sea, él es juez y parte. Pero también Diego manifestó que para él no había sido penal, ¿no? Y para mucha gente va a ser un error del VAR. Pero ni modo, pues así va a estar. Pero tienes que adaptarnos, ¿no? Tienes que aceptarnos. Exacto, adaptarte y aceptar. Yo creo que Oscar dice polémica, aceptar algunas situaciones. Este tema al final es apreciación. Yo no quiero decir con esto que otros deportes, el referee o el árbitro o lo que quieras llamarle al juez, no tenga que ver la categoría de apreciar alguna jugada. En el béisbol pasó hace poco, antier, ¿no? Sí. Entonces, es un tema de apreciación y en el fútbol es muy delicado porque no es uno contra uno, una pelota en movimiento y una persona atacando la pelota. Aquí hay once contra once y mucho movimiento. Esa dinámica te permite que la apreciación del árbitro tiene que ir en base al ritmo del partido, en base al ritmo de la tarjeta amarilla que ya sancionó, o las entradas, o qué tan rápido está el juego. Son muchos factores y valores los que implica poder decir que la apreciación del árbitro, a pesar del VAR, puede ser sancionable o no. Y en este VAR, la primera apreciación del árbitro fue diferente. A mí me gustó la actitud y la personalidad de Adonai Escobedo, porque en las dos va sin temor. Porque muchas veces los que hacemos MLS, Bundesliga, hemos visto que los árbitros van así como de... Me van a regañar. Me van a regañar. O voy a evidenciar que no lo vi. Y Adonai fue al VAR y a lo que te cruje. Sí, lo que se abricionó. Es que de repente se sienten señalados. Es que es una ayuda. Pues está bien que vayan de esa manera. Entonces están preparados los árbitros mexicanos. Por lo menos en el primero lo vimos directo. Es que ese tema se ha visto sobre todo en la MLS. Y nos enseñaron acá los videos, y lo hemos visto en las transmisiones a través de Fox, que los árbitros precisamente hasta les da miedo de ir a ver la pantalla. Es que no es malo aceptar el error. Es peor si no aceptas el error, ¿sabes? Porque te equivocas dos veces, claro. Es doble. Porque tienes la ayuda ya de... Como el chavo, ¿no? ¡Sí, voy! No, 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 bueno. A mí me pareció un buen debut. Sí. A mí también. El partido también y las acciones. Y justo. Sí, pero las acciones que evaluaron en el VAR fueron bastante cómodas, ojo, eh, para, creo yo, el mayor porcentaje de la gente a la que nos gusta el fútbol. Habrá el sector que diga, para mí no, ya lo decía Diego hace un momento. Y yo tengo una pregunta. Y yo tengo una pregunta jugada un poco más brava, ¿no? Claro. Y yo tengo...